Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Durante estos días, y yo me imagino que por lo menos hasta el 20 de enero, estaremos oyendo con frecuencia un término en inglés, impeachment. Literalmente impeachment quiere decir impugnación, pero suele utilizarse esta palabra para designar la destitución, por decreto, la destitución de un presidente en los Estados Unidos de América. A raíz de los acontecimientos de la semana pasada, con toda la violencia que se vio en el Capitolio, con la invasión al Congreso, tanto Senado como Cámara de Representantes, en ese país, pues el razonamiento de quienes quieren destituir al presidente es más o menos el siguiente. Donald Trump, siendo presidente de los Estados Unidos de América, ha llamado a la violencia contra el Congreso y por consiguiente ha obrado directamente en contra de la Constitución, en contra de los valores de la democracia y por consiguiente ha causado un daño muy grande y sigue siendo una amenaza de considerable proporción. Por consiguiente, no importa cuántos días le queden en el oficio, que ya sabemos que son bastante menos de dos semanas, no importa cuántos días le queden en el oficio, es necesario destituirlo, hacerle este proceso que se llama en inglés impeachment, de manera que su mandato acabe en desgracia y él quede completamente impedido de asumir cualquier cargo en el gobierno federal hacia el futuro. Precisamente, este es uno de los aspectos más polémicos de ese deseo de destituir con tanta agresividad al presidente. Obsérvese la parte final, la parte final de lo que he dicho. Si se realiza el proceso de destitución, vamos a llamarlo aquí para no seguir repitiendo impeachment, si se realiza ese proceso de destitución, pues claramente el presidente quedaría completamente vedado de asumir cualquier cargo federal y eso significa no sólo la destitución por unos pocos días, que sería lo menos importante, sino ante todo significaría la neutralización política, la neutralización política de este presidente que ha sido tan polémico y al mismo tiempo que ha dejado tanto descontento en tantas personas. Entonces, la impresión que muchos tienen es que el proceso de destitución en realidad tiene una pura motivación política de lo que se trata es de neutralizar a un adversario, de lo que se trata es de impedir a toda costa que su mensaje, que su voz pueda propagarse, que sus ideas puedan propagarse. El argumento que se presenta indudablemente es fuerte, alguien podría decir es válido, porque el argumento que se presenta es hay una incitación a la violencia, si esto se une al hecho de que también ha sucedido una muerte, llamémoslo así, una muerte en redes sociales en la que han entrado Google, Apple, Reddit, Facebook y por consiguiente Instagram, esa especie de conjura para silenciar completamente, para estrangular completamente esa voz indudablemente tiene la misma motivación política que hemos mencionado antes. Yo quiero ser claro, de ninguna manera estoy de acuerdo con la invitación a la violencia, ni directa, ni indirecta. Lo que sucedió en el Capitolio de los Estados Unidos la semana pasada es un pésimo ejemplo, es un terrible precedente, es una vergüenza mundial en un país que indudablemente tiene una gran influencia en los asuntos de muchos otros países. Es decir, yo no estoy quitando la importancia a la incitación a la violencia, no le estoy quitando importancia a lo que sucedió y me duelen particularmente las cinco personas que se sepa que han perdido la vida a raíz de esos acontecimientos. Pero lo que quiero es que estemos despiertos detrás de este tipo de iniciativas claramente lo que hay es una estrategia y una venganza política y eso hay que tenerlo claro como ciudadanos que somos y como personas responsables. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.